¿Esto, eh? Sí Bueno No, 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 no... No, puse un poco más, más pesada para que de lejos no se me vaya tan arriba. ¿Con cuál estás? La M13. Casi siempre es fo... ¡Qué boludo! ¡Se mierda de mi vida! ¿Pero ahora o no? No, yo el 0 a 0 ¡Gracias! ¡Hola, Jorde! ¡2 a 0 por ahora! 2 a 0 yo 2 a 0 por ahora vamos perdiendo igual 3-0 4 a 0 por ahora perdimos la lead hemos tomado la lead ¡Suscríbete! 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 ¡5-0! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡6! 7 boludo, 7-0, no morí todavía Ay, qué bueno sería ganar Pero le planté una 7-1, me mataron Pero le puse una torreta, por puto Venimos re bien, boludo, a mí me mataron No, una sola vez, no dos, una sola me mataron A mí por ahora voy 7-1, por ahora Pero llevamos 34, no creo 7-2, me agarró el Capitán Jepard ese, el Chote El Coronel Trauma me hizo mierda, boludo Ah, este estilé, se me puso pata para arriba La concha de su madre Hasta el matas me agredí ¿Qué tal que le parió? Bueno, mirá vos Puse una torreta ahí arriba Bien, bien, bien Me cargá el perro y me mataron Si 7-3 voy ahora Vos te lo empumaste de la espalda 8-3, voy a encargelar 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 10-3 8-3 8-3 8-4 8-4 Sniper Bueno, salimos por lo menos a los créditos ¿Y qué onda esto? Vas bien las vals sin nada, ¿eh? A ver, dos días Campeonato 32 puntos, dos partidas jugadas De puta madre, boludo ¿Vos cuántos puntos tenés? Hijo de puta, me hizo registrar de vuelta, boludo Ah, no, a mí también, no pasa nada Claro, pero no me contó nada, boludo Me estás jodiendo ¿Entendés? No, porque si me hizo registrar Claro, te tenés que registrar Y me registré ahora Claro, qué garrón O sea que tenés cero puntos, cero partidas jugadas Exacto Buah, qué puta Bueno, vamos a hacer una Bueno, vamos a hacer una Bueno, vamos a hacer una ¿Qué cosa es ese mapa? ¿Qué cosa es ese mapa? ¡Bienkl 2! ¡Bienkl 2! No, 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 vaman ¡Bienkl 3! Enemies en sight Enemies en sight Toma, forro Metete a la Stryker en el orto Enemies en contact Enemies en sight Enemies en contact Enemies Ah, qué hijo de puta Ah, me cagó el que está en el orto Ahí hay uno Enemies en contact Toma, no me viste Enemies en sight Me vino a buscar y no me vio El chaval Enemies en sight Enemies en contact Enemies en contact Enemies en sight Enemies en sight Enemies en contact Enemies en contact No ¿Esto va a llegar? No ¿Esta de arriba? Yo aquí de arriba le di un par Pero no en el sniper Ya no sé cuánto voy Creo que voy 4 a 1 4 a 0 Enemies en sight Enemies en sight Ah, me clavó el sniper Creo que allá en la ventana De la casa de enfrente Engraje de mag Covérame ¡Estoy un hústico! ¡Ah! ¡Target down! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡¿Dude las? ¡Ah! ¡¿Qué osería! Reloading, cover me Me esta metido en la casa esa que tiene reja Oh donde me estan tirando boluda Contact with enemy Target is inside Me anda de Sony Don't leave back Get out Come on There is the fucking sniper I think that was that Enemy contact Take those down We are winning as one Contact with enemy Target inside Friendly swarm activated Target inside Enemy down Reloading Cover me Target inside Perfecto No mate a nadie boludo Bueno yo alguno, mas de 4 no eh Target inside Determine To the enemy A tastes like instructor Ah well blul just killed the mine Just a happy day, good job Me parece que me mataron Una vez o dos Y yo he matado Tres o cuatro Yo también Ahora no figura pero eso Más de tres o cuatro A ver Acá que te paga Por ganar supuestamente Por ganar y lo suyo es que Eso, que te maten Menos veces de las que vos matás Intentar eso porque también Suma puntos, tenés que intentar sumar En verdad 60 puntos para Para pasar El próximo fin de semana ¿Sabés lo que te digo? Sí, sí Mirá, yo ya tengo 48 De 60 Y tres partidas solo Bueno, joyo Hacemos una más La última y nos vamos al battle Tengo 16 Bueno, esta hiciste 16 Está bien, yo la primera hice 12 Andale a lo que quiera Mirá que yo muchas bolas me le doy No, no, para así El otro más entretenido Nos culpamos más Este es más rápido Más ágil Esta es tu pantalla, mono Sí, es una de las que más me gusta Sí Oh, ya hay un sniper Me toca la boca Y bueno, vamos a tener que Ir a buscarlo el sniper ese Se va a quedar paradito en algún lado Arriba, adentro de algo Se va a ayudar No, 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 no Piense que me iba a parar bien 1 a 1 voy acá, esto está jodido 2 a 1, perdiendo No, yo voy 0 a 0, boludo Muy bien No… Tomado Y de la cadera que la puse, perra ¿Dónde está el sniper, boludo? No lo veo, la verdad que no Escucho a los tiros, pero... Ah, boludo, tomatela, con el sniper me va a matar así de adelante, naa Tregado Llevo la cero, boludo ¿Quién es el sniper? ¡Flash! Llevo la cero, boludo ¡Ay! ¡Lo hay, reventa, boludo! Bueno Creo que voy 5 a 4, una cosa así ganando Ah, boludo, tomatela, la corrija del sniper ¡No! ¡No, un choto ese! ¡Mierda! ¡Target down! ¡Tangle down! ¡Toma! 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 ¡Otra! ¡Charlie de los huevos! ¡No! ¡Ese Charlie boludo puto! ¡Ah! ¡Quiero matar, boludo! ¡Me agarran las pardas! ¡Toma! ¡Te encontré otra vez! ¡Ah! ¡No te pude matar yo! ¡Toma Charlie! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡No te pude matar! ¡Toma! ¡No te pude matar! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Enemy inside! ¡No te pude matar! ¡Enemy contact! ¡Ah! ¡Tango down! ¡Qué bronca me da cuando me dice enemy contact y no lo veo, boludo! ¡No! ¡Metete la espada en el orto! ¡Pedazo hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedazo hijo de puta! ¡Ah! ¡Disto que iba a matar el perro choto ese! enemigo contact target in sight contact come on alistima me lo puso yo come on come on, tiene al choto pero ganan enemigo in sight enemigo changing map enemigo in sight olio mission accomplished, it can work boludo todo en todo igual te dices cuenta boludo todo acobachado si es que es re difícil eso es lo jodido bueno ya tengo si pero viste que nosotros corremos y nos metemos solitos donde están nos están esperando te metes la boca del lobo te metes uno atrás del otro encima viste te matan de a tres o cuatro los hijos de mil putas si boludo garrón